¡Seguro que sí! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Dureceré solo de ti Si no encontrarás de ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duele en el corazón ¡Como sufre Gustavito! ¡Como sufre Gustavito! ¡Como sufre Gustavito! ¡Como sufre Gustavito! No habrá reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Yo sé que todo te di en la vida ¡Como sufre Gustavito! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú eres mi atriz, cerdo ahí de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Y mi mamá es por ti, no me gusta Y un tiempo que ha sufrido por tu adiós Obligo a que yo me olvide en su viento O a siempre, a sufrirme, a sufrirme, a sufrirme Y me quiero estar dormida, a despierta De tanto que me ruedan, que no seas Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se rubieran Derramo nunca y extendiándolas Amor, ven Que tus ojitos jamás se rubieran Que tus ojitos jamás se rubieran Que tus ojitos jamás se rubieran Eterno Yo he sufrido tanto por tu sentir Desde ese día hasta hoy